Con 3 kilos 110 gramos, Esther llegó al mundo pasada a las 7 de la mañana con 10 minutos. Desde ayer me empezaron los dolores y hasta hoy en la mañana es en que ya me ingresaron y ya nació. ¿Fue rápido? Fue rápido. Llegando, me metieron y me valoraron y ya estaban naciendo. Originaria de Canacín, Fátima acudió en los primeros minutos del año al hospital materno infantil donde sería madre por tercera vez. Su aparición movilizó a los médicos y enfermeros para responder a la situación. Ella vino con dolor, se le atendió el parto y pues afortunadamente todo salió bien y exitosamente. ¿Cómo fue? Fue parto normal, natural. Y permanecerá todavía unas horas más en recuperación hasta que cause alta en el hospital. Pues ahorita viene el proceso de recuperación para la paciente y para el bebé. Necesitamos ver que ellos se vayan en buenas condiciones, en buen estado. Pues por el momento ahorita ya pasó la visita el médico pediatra, el médico ginecólogo y pues ellos se encuentran en buen estado. La orgullosa madre asegura que es una bendición que viniera sana. Había un poquito de complicaciones, sí. Desde la semana 36 iban a nacer, pero aguanto llegar hasta la semana 40 casi. El primer bebé del año nació a la una de la mañana con cinco minutos en el hospital Agustín Orán, pesando dos kilos con 410 gramos. Gracias. 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 Gracias.